La lágrima me inventa Me dibuje en su recuerdo Desmadeja los segundos Y los talla en algún versor La lágrima me esconde De agua y sal tras el comijo De mi pena que te espera En el sueño de los niños En el sueño de los niños Con lágrimas me limpio Gota a gota transparente Se socava el descontento Tras su luz vuelvo a mi gente Soy lágrima por ella De palabras pasajeras Flor nacida del consuelo Por un beso que no fuera Voy lágrima en mí mismo Porque anuncio en la mirada Como un grito de agua eterna El dolor de esta vida 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 El dolor de esta vida